Los cundinamarqueses somos solidarios. Hoy nuestra ocupación de camas de cuidado intensivo es inferior al 50% y eso nos permite tender la mano amiga a otras regiones. Hemos recibido ya pacientes provenientes de Barranquilla y hoy recibimos en el aeropuerto El Dorado a pacientes provenientes de Santa Marta. Cundinamarca los ubicará de manera inmediata en alguno de los hospitales de nuestra red pública de salud. El mensaje a los cundinamarqueses y a todos los colombianos. El autocuidado es la mejor herramienta para evitar que continúe el contagio. Avanzamos con el Plan Nacional de Vacunación. Cundinamarca es el mejor departamento del país en aplicación de dosis. Pero mientras llegamos a la inmunidad de rebaño, tenemos que insistir en las medidas de autocuidado.